Yo dudaría de eso, creo que incluso está más cerca de Marcelo Ebrard y Adán. En este punto es por la figura de Andrés Manuel López Obrador. En la alianza de Evapor México no tenemos a alguien que vaya al... Pero les falta conectar con la gente y con los jóvenes. Pero es una persona muy inteligente. Para recordarles que vamos a estar semana a semana en esta edición de Lonesa Opinión Juvenil. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros en esta nueva transmisión de la Mesa de Opinión John. En esta ocasión queremos agradecer a La Mare Mestiza, un restaurante que se encuentra en la localidad de Saltillo. Agradecemos a la chef Mayra Arenas por esta invitación y también, obviamente, por permitirnos disfrutar de estos platillos, Jorge. No, bueno, agradecer a la chef Mayra Arenas y por recordar que La Mare Mestiza es un restaurante de gastronomía mestiza de autor por la chef Mayra Arenas. Y pues como lo estamos viendo aquí, unos platillos que se ven... Impresionantes, muy buenos. Sí, 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 yo ya quiero... Ahorita dice, ay, Quino, yo a medio programa le voy a hacer así, me disculpan, pero yo voy a estar comiendo. Este, se ve delicioso. Se ve delicioso. Oye, no, y aparte está padrísimo, es de martes a domingo, de 8 a 2 de la tarde. O sea, está padrísimo para venirse a desayunar, yo creo que... Yo sí lo voy a hacer, no sé los demás, pero a mí sí se me antoja. Es más, yo digo que grabemos más seguido aquí y todo. Sí, no, la verdad es muy impresionante. Ahorita tenemos aquí los tres una bebida típica, que es el Toyimare, y tenemos además el platillo La Reliquia, pan de muerto. La verdad, todo se ve muy rico, muy delicioso. Invitamos a todos a que asistan nuevamente en un horario de 8 de la mañana, 2 de la tarde, de martes a domingo. Y muy bien, muchachos, Jorge, Leonardo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bien, bien, ¿Leo? Muy bien, aquí otra vez como siempre. Ahorita vengo muy antojado del Toyimare, que como que me anda haciendo ojos, pero a ver si no me distraigo, pero todo bien. Y listos con el tema. Yo sí le digo saludcita ahí, a probarlo. A ver, que graben la reacción, porque... Pues la verdad, está muy bueno. Sí, está muy bueno. Muy bueno, muy recomendable. Hasta feliz me puse. Nos va a dar fuerza. Muy bien, muchachos, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Y vamos a comenzar este programa con un tema muy importante en nuestra localidad, en Saltillo, que es el tema de la aprobación de la extensión del contrato de Aguas de Saltillo, como se conoce originalmente, Aguas de Barcelona. Se aprobó en el Cabildo de la ciudad que este contrato se extendiera por siete años más, es decir, hasta el año 2034. Hay opiniones divididas, muchas personas han escuchado rumores. ¿De qué significa? ¿Por qué Aguas de Barcelona desea continuar trabajando en Saltillo? ¿Por qué no se ha dado el servicio correspondiente? Muchas personas se preguntan eso. Originalmente el contrato, ¿por cuántos años era, Leonardo? Por 25 años. 25 años y ahora plantean extenderlos siete más. Y bueno, me gustaría comenzar. Leonardo, ¿qué opinas tú sobre este tema? ¿Qué ves a favor o en contra de que Aguas de Barcelona continúe trabajando? Oigan, nada más si me permiten, estábamos muy felices con la comida y pasamos un tema ya muy... Muy controversial. Sí, ya hasta me... Mira, estaba feliz tomando aquí el Toyimare y Aguas de Saltillo y Guagua, ya está. Hasta me cambió el humor, ¿verdad? Sí, ya está, nos fuimos a trabajo. Pues para que nos dé fuerza ahorita. Sí, sí, porque si no, de verdad me voy a enojar mucho. A ver, justamente lo estaba viendo, lo estábamos revisando en clase hace unos días. A ver, el servicio de agua, de agua potable, obviamente es uno que tiene que tener todas las ciudades que en teoría se tiene que encargar el municipio. Lo que pasa aquí, ahorita igual que el transporte público, son servicios que en caso de que no lo pueda realizar, en este caso el Estado o el gobierno, se pueden brindar de alguna manera, concesionar o alguna empresa, como es el caso de aquí de Saltillo. Ojo, nada más 10 ciudades en todo México tienen el agua privatizada y una de ellas, muy lamentablemente, es México. ¿Cuándo comienza? Se entiende que el servicio... A ver, y yo quiero ahí acentuar algo. Eso es una bronca de la Administración Pública Municipal. Si el servicio de agua no es el adecuado y tienen que recurrir a un externo, es porque hay una bronca del servicio de agua municipal, del gobierno directamente. En 2001, cuando era alcalde Oscar Pimentel, pues obviamente habían muchísimas problemáticas con el agua, con el servicio. Entonces llega esta empresa, Aguas de Barcelona, hacen un contrato. Por 25 años, se vence en 2026, ¿no? Y se supone que le empiezan a invertir. Creo que de alguna manera, a lo mejor sí ha mejorado el servicio. Sigue habiendo muchas problemáticas. Eso es cierto. Alrededor del 40% del agua que se extrae y se recolecta, se va en fugas. O sea, casi la mitad se le está yendo. Entonces sí me parece algo inexplicable que así de buenas a primeras digan, no, sí hay que extenderlo otros siete años. O sea, y más, ¿por qué lo hacen así? O sea, ¿por qué antes de que se acabe? ¿Por qué con falta de transparencia? ¿Por qué en la opacidad? ¿Por qué no nos consultaron? Porque nosotros fuimos muchos ciudadanos porque queríamos que se hiciera una consulta ciudadana. ¿Por qué no nos preguntan a nosotros? Es lo que yo me pregunto. Entonces sí, es una problemática real que tristemente pues ya pasó el cabildo. Solamente cinco regidores votaron en contra de que se extendiera. Que son los cinco regidores de Morena, pues no hay de más. Entonces pues es una problemática real que nos tiene muy enojados a todos. Sí, bueno, prácticamente este problema... A ver, es lo que comentábamos al principio. Cuando se trajo el tema de Aguas de Barcelona, parecía ser una idea buena porque era, oye, pues vamos a capacitar a la gente, vamos a ver si se puede dar un mejor funcionamiento, porque el municipio ya se había visto rebasado, inepto ante tal situación. Y pues se buscó esta solución. Creo que hoy por hoy, lo mencionaba el director general de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch, que se buscaba que pues hubiera capacitación hacia el personal saltillense para que supieran cómo manejar las cosas. 22 años no han podido capacitar ni a una sola persona para que se hagan bien las cosas, es lo que yo me pregunto. Pero, ¿qué estuviste haciendo entonces estos 22 años? Es que esa nunca fue la misión. A ver, claramente, están viendo como una mina de oro a Saltillo. Claro. Y hay que decirlo bien honestamente. A ver, casi 400 millones de pesos se han ido de aquí a Saltillo con nuestra agua. Es nuestra agua y no somos dueños de ella. Anuales, anuales. O sea, ese dinero se está fugando. Y obviamente, a ver, nadie va a cuidar el agua como nosotros. Ellos, se seca el agua aquí en Saltillo, ya no hay más, nos metemos en una bronca. Se va al otro lado. Ellos tranquilos recogen, se van, se van a otra ciudad y nosotros nos quedamos con la bronca. O sea, me parece ilógico. Y ahora, coincido en algo de lo que mencionas, Leonardo, el hecho de que esté privatizada, que en México únicamente haya 10 ciudades en las cuales esté privatizada, el agua y Saltillo sea una de ellas, ¿por qué en estos 22 años el gobierno de la ciudad no ha tenido la capacidad de poder reestructurar su sistema con el fin de brindar un servicio adecuado? ¿Por qué seguir dependiendo de una privatización para que esto funcione? Que obviamente, como lo hemos venido mencionando, se trata de tal vez contratos jugosos. Hay algo ahí de por medio que obviamente les está funcionando. ¿Por qué se manejó de manera muy privada en lo oscurito? Coincido con el hecho de que esto pudo haber sido más público, en que la ciudadanía debería participar más. Sabemos que muchas veces la ciudadanía de Saltillo no participa demasiado en estos temas. ¿Por qué no involucrarla hasta cierto punto? ¿Por qué permitir? Lo seguimos manejando de nuestra manera, a pesar de la imagen que ya la ciudadanía tiene de nosotros, seguimos permitiendo que sigan pensando mal. Y eso no es algo bien visto, realmente no. Sí, no. A ver, eso se hizo en lo oscurito prácticamente sí. Ningún medio de comunicación, casi creo, le dio cobertura a este tema que es vital para la ciudadanía. Son uno de los puntos más puntuales. Son contados los medios de comunicación con una mano que le dieron seguimiento a este tema. Oye, a ver, creo que estamos hablando de una de las maniobras más importantes de este gobierno municipal. Y no le dan cobertura, se hace por debajo del agua. Ahí es donde empieza a hacerte ruido de que, oye, el por qué se hacen las cosas de esta manera. ¿Por qué no hacerlo público? ¿Saben qué? Mañana vamos a discutir esto, tal, tal, tal. El resultado hubiera sido el mismo. Pero informale a la ciudadanía que vas a hacer eso. Exacto. ¿Por qué no? No, mira, lo hacemos aquí, debajo del agua. No te preocupes, nosotros la arreglamos. ¿Por qué? Son esas situaciones. Y a ver, también recordar que se buscaba que el gobierno municipal, poco a poco, fuera siendo un accionista mayoritario. Fuera, digámoslo de esta manera, comprando acciones. Pero el único que llegó a comprar fue Fernando de las Fuentes en su administración. Y de ahí en Juan... 4% nada más. Y ya nadie volvió a comprar. O sea, ya nadie dijo, oye, ¿sabes qué? Pues se supone que te tengo que estar comprando para yo quedarme con el 100%. No, como que se les olvidó, dijeron, estamos así bien. Sí, somos mayoría, tenemos mayoría, pero ganamos menos a comparación con que aguas de Barcelona que tiene una minoría. Son esas cuentas que no dan. O sea, haces una balanza y dices, como que algo aquí no está cuadrando, algo no está embonando. Y es donde la ciudadanía dice, oye, mira, quiero que me expliquen y quiero cuentas claras que hasta el momento no se han dado. Es que ahí mismo, o sea, la gente sí está enojada por esto. Y también para el resto de los medios, porque la mayoría, o sea, no es ni siquiera el punto de que estemos aquí. Es que todos los demás los ordearon muy cañón. O sea, lo menciona así como, ah, ahorita se aprobó y tal problemática está, ¿no? Diferente. A ver, le están fallando a Saltillo, le están fallando a los ciudadanos, nos están ignorando y están haciendo un mal papel como medios. No están haciendo su función. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y también, pues con todas las de la ley hay que decir también algo. O sea, este cuate, Jordi, el presidente, a ver, gana más que el presidente de México, gana más que el gobernador. Y tú mismo lo viste, y lo vimos y los invito a los que no hayan visto la entrevista que se le hizo, donde de plano se demuestra cómo están más o menos las cosas, que hay algo muy raro. A ver, ¿por qué se les está permitiendo hacer esto y por qué se les quiere extender desde antes? La gente, si se lo pregunta, si dicen, yo creo que hay algo extraño ahí, ¿quién sabe cuál haya sido la negociación a la que llegaron para que le estén haciendo ese favorzote? Aguas de Barcelona, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál haya sido con cualquier funcionario? Y ahora, a esto hay que agregarle el hecho de que, bueno, vamos a extender el contrato con Aguas de Barcelona, ¿verdad? Pero el servicio, ¿es realmente el esperado? ¿22 años después? Les hago la pregunta. ¿El servicio es realmente el esperado de calidad? Por ejemplo, yo doy mi testimonio, que ahorita se lo estaba comentando a Leonardo, Jorge. En casa, por más de dos años tuvimos una fuga de agua. Esta fuga no estaba al intemperie, no era perceptible, pero sí detectábamos que el recibo ya mes tras mes llegaba cada vez más alto para el consumo diario que teníamos, ¿verdad? Bueno, vaya sorpresa que está la banqueta de la casa. Debajo del concreto había una fuga en una tubería. Varias veces se informó a Aguas de Santillo que nos apoyara para culminar esta fuga, pero tuvieron que pasar dos años para que esta se finalizara. Imagínense, ¿cuántas personas más, en cuántas viviendas no estará sucediendo esto? Que lo mencionabas, Leonardo. Del 100% de lo que captan, 40% se está yendo en fugas. Es muchísima agua. ¿22 años después, en una localidad como Saltillo, no hemos podido abarcar esas áreas de oportunidad? Les pregunto a ustedes, ¿qué opinan con eso? Mira, realmente, y lo comentaba antes de empezar el programa, si hacemos un contraste, una comparación con los demás municipios a nivel nacional, creo que estamos en una posición bien en el suministro de agua. Hay un suministro regular, ni bueno ni malo. Pero pasamos al tema del drenaje. Perdónenme, pero es una porquería el drenaje de aquí de Saltillo. Puedes irte kilómetro por kilómetro y vas a ver una alcantarilla saliéndose todo el drenaje, el drenaje, el drenaje, el drenaje. Oye, a ver, se te está olvidando que también es tu función. Perdón, no solamente repartir agua, también es todo el drenaje, ver cómo lo distribuyes. Y luego, por ejemplo, ese tema que tocas, Higinio. Ok, no han venido dos años. Ok, pues si no vienes a arreglármelo, me está aumentando la cuota, te dejo de pagar. ¿Qué es lo que te dicen? Pues te corté el agua porque no me pagaste, hija. Nada más que tú nunca viniste a arreglar un problema que tú eres el que lo debes de arreglar. Porque luego lo tratas de arreglar por tu cuenta y se dan cuenta que lo arreglaste tú. No, espérate la multota que te cae. Oye, entonces ya dices, hay una incompetencia dentro de Aguas de Saltillo que no sabes por dónde irte. ¿Cuántos años dijiste que te cae? Dos años. A ver, hay gente que igual lleva dos años, seis meses. O hasta más. A ver, es el gasto de agua, es lo que se le cobra a la gente, es la afectación. Y también, no solo es el suministro, o sea, a lo mejor el suministro se ha mejorado. Pero no solo eso, es la fuga. Y aparte de eso, lo más importante que es la sustentabilidad del agua. A ver, nadie como los saltillenses vamos a cuidar nuestra agua. Está cañón que no podamos decidir sobre nuestra propia agua. Es algo que nos corresponde. Y es porque no le quieren entrar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Puede ser. O porque de plano hay una incompetencia cañona, como tú lo mencionas. Porque hay un trato extraño. Y si alguien no lo tiene. A ver, los saltillenses ahorita no están felices con esto. Los que saben cómo está la situación no estamos felices. Y si nadie tiene los pantalones de la gente ahí cercana de presidencia, de la administración pública, de decirle al alcalde, de decirle a todos ellos que están fallando muchísimo, yo sí los tengo. Yo sí se los digo. A ver, la ciudad no está bien como ustedes nos quieren hacer creer. Están fallando. Entregaron nuestra agua desde antes y sin transparencia. Allí está Paseo Capital con tantas quejas. Está su cantinita del TEC. A ver, no está bien. No está bien. Se tiene que hacer algo. O sea, de verdad da pena. A lo mejor a ellos no les preocupa. Porque viven en los lujos, porque viven en el privilegio, en los beneficios. Y no ven lo que nosotros. No batallan lo que todos nosotros. A lo mejor a ellos no les preocupa lo del agua. Porque si sube, si algo pasa, ellos van a tener la facilidad. Pero nosotros no. Tenemos que despertar ya. Así es. Y yo creo que son dos factores lo que esto ha venido provocando y ha generado una problemática mayor. Una, el gobierno municipal quedó en una zona de confort. Definitivamente. En la cual dice... ¿Puedo mover un dedo? Ajá. Si algo sucede en cuestión de abastecimiento de agua, de drenaje, pues ahí está, aguas de saltillo. Para eso tenemos un contratito por ahí. Esa es una. Y la segunda, pues el factor de que estos contratos esconden algo que de tal manera, como lo mencionó Jorge, son contados los medios de comunicación que le han dado cobertura a esta situación. Y, además, municipio ya dejó de lado el tema de dar este seguimiento a la ciudadanía. Y no es así. El municipio también tiene que hacer su parte. El drenaje, las condiciones pluviales, cómo están las calles cuando llueve, de inmediato se inunda. ¿Por qué? Porque no se le da un mantenimiento adecuado a las calles. Entonces yo creo que se ha confundido una cosa con otra. Y ahorita algo que mencionas que también es bien importante. A ver, las empresas para estatales o las empresas públicas que de alguna manera generan un beneficio, en teoría las ganancias deben ir a mejorar la ciudad, a mejorar el país o el estado. En este caso, las ganancias de aguas de saltillo deberían ir para mejorar la ciudad, que mucha falta hace. O sea, lo hemos visto. El alcantarillado está pésimo. O sea, el drenaje no es bueno. Y también las calles, caray. O sea, Pleno General Cepeda en el centro está de la fregada. Entonces, en vez de que el dinero se lo lleven y ustedes lo permitan, que el dinero que se genera con nuestra agua, pues creo que lo mejor sería que ese dinero se fuera a invertir donde se necesita. A excepción de que se lo roben, ¿verdad? Pero debería ir a mejorar porque hace mucha falta aquí en Saltillo. No, mira Leo. Digo, tú sabrán mejor este tema que nosotros. ¿Se quiere abrir también un... Pues no, no sube de comienzo. Un nuevo apartado donde ciertas ganancias que este año tuvo el municipio se van a hacer para mejoras de que quieren hacer el acueducto y tanta cosa. A ver, ¿por qué tienes que agarrar esos ingresos, esas ganancias del municipio? Porque Aguas de Barcelona no los pone. ¿Por qué no lo metes dentro del presupuesto de que, a ver, voy a hacer estas mejoras desde antes que empiece el año, esto me voy a gastar, esto necesito? ¿Por qué tienes que venir a agarrar la lana del municipio que se supone que debe de ir a cosas buenas, a cosas de mejora, que no sé si esté mejorando la verdad? Pues yo diría que no. No, pues no. Digo, estamos viendo el mismo sistema. Es una continuidad. Así es. Cuando debería ser una mejora. Entonces, también, ¿por qué Aguas de Barcelona? Dice que, oye, ¿sabes qué? Voy a tener que agarrar de tu dinero para hacer mejoras. ¿Por qué no de la millonada que te estás llevando? ¿Por qué tú no lo opones? Pues porque no quieren perder. A ver, se supone que las acciones mayoritarias las tenemos los saltillenses, que a mí me dio mucha pena. A mí me dio mucha pena y sí me enojó que ese señor, el director de Aguas de Saltillo, dijera, no, yo ya me considero saltillense. ¿Te consideras porque te conviene? O sea, nosotros somos los de adeveras. Tú te vas, tú ganas allá en euros. O sea, a ti no te preocupa Saltillo, a nosotros sí. Y se están llevando más allá el socio privado que los saltillenses. Y por lo mismo no lo quieren perder. O sea, lo lógico sería que lo invirtieran. O sea, es algo que también lo conlleva, ¿no? Sí, y ahora Jordi Bosch ya dijo que su plan es invertir 227 millones de pesos para un nuevo ducto, en el cual se va a liberar de 200 a 300 litros por segundo a mil litros por segundo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó para que esto sucediera? ¿Veintidós años? Digo, no, es demasiado el tiempo, ¿verdad? Termina todo cayendo en la incongruencia. El que él salga a dar esas declaraciones el mismo día que se aprobó en el cabildo, realmente la ciudadanía no comprende, no terminó de comprender qué era lo que estaba sucediendo, la magnitud de esta situación, en cómo Saltillo hasta este punto continúa estando sumergido en una autocracia en la que no se le toma en cuenta. Lo vimos con lo del TEC, ahora lo vemos con agua de Saltillo y todo en un periodo de tiempo tan corto que aquí pasó una pregunta que tal vez se puede desviar un poco del tema principal, pero ¿creen que ustedes, ¿creen ustedes, perdón, que esto afecta a la administración del alcalde, Chema Fraustro, ante posibles indicios de que él se quiera reelegir? Indudablemente sí. ¿Cuál creen que sea ese panorama que a él espere ya ha dado a toda esta situación? Además de que se le conoce poco, yo lo veo nada más en ciertos eventos privados con el gobernador Riquelme, pero más allá de eso no lo conozco al alcalde. Mira, a ver, el tema con el ingeniero José María Fraustro ha tenido dos golpes, siento yo, muy fuertes en estos últimos días, Paseo Capital y Aguas de Saltillo. La cantinita esa. Ah, pero sí, la cantinita de Saltillo. Son tres golpes muy, muy fuertes que han llegado a la administración. En estos últimos meses nada más. Sí, sí, claro. A ver, y recordad que le queda un año de gestión y quedan alrededor de seis meses para las elecciones. Así es. No sé si vayas a quedar él como alcalde dentro de la cúpula primero priista y luego dentro de las elecciones pues ya para la alcaldía. Veo también un desgaste personal ya en el ingeniero. Ya veo un desgaste que el ingeniero dice oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo mi trayectoria, tengo mi carrera. ¿Para qué me sigo metiendo más en broncas? Porque a ver, es mucha gente que, es muchas decisiones que no toma Chema. Las toma su gente de atrás. Y sí, pues la regaron. Ah, fue el alcalde. Así, cabrón, pues toma los pantalones y yo la regué. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomas esa responsabilidad de decir pues yo, yo lo promoví, yo hice esto? Pues lo tienen de presa a Chema de que sale bien, fue Chema. Sale, digo, sale mal es Chema, sale bien y ahora sí, pues salgo a relucir, ¿no? Creo que esas son las cositas que le están jugando mal al alcalde hoy. Así es. Mira, yo creo, a ver, esto que está sucediendo es algo que viene desde hace décadas. Es el mismo panorama del gobierno priista que si llegan a tomar en cuenta la ciudadanía es nada más por protocolo y los ignoran. O sea, siempre las decisiones las toman allá. Nosotros nos enteramos y al contrario, nada más van con su despencita para convencer a la gente que vuelva a votar y tristemente la gente se los cree a veces. Espero que eso ya no pase, yo creo que sin duda les va a pegar mucho, yo creo que sí les va a pegar mucho en porcentaje de votos. Sí quiero creer que en esta, que en esta siguiente elección les vamos a poder arrebatar el gobierno municipal para poder hacerlo correctamente, para poder demostrarles que sí se puede y nosotros sí tomamos en cuenta la ciudadanía. Es la diferencia. A ver, desde el viernes 27 y otra vez el lunes 30 de esta semana que fue cuando ya se aprobó, la gente de Morena estuvo escuchando a la gente y ahí estuvo Diego El Bosque, o sea, que es un gran amigo, un gran referente y estuvieron con la gente y fueron a presentar ahí en presidencia que se hiciera una consulta ciudadana porque es nuestro derecho y lo estuvimos defendiendo y ahí caímos y se atrincheraron o sea, no nos querían dejar pasar, creo que tampoco a Memo va. No, no, no. ¿de qué se trata? Nos tienen miedo al pueblo porque saben que lo están haciendo mal. O sea, nos tienen miedo. Yo me pregunto ¿hasta dónde vamos a llegar si los dejamos? O sea, tenemos que despertar ya y quiero creer que por fin la unidad nos va a hacer ganar porque ya no podemos seguir con estos gobiernos. Ya no podemos. Mira, a ver, yo en el tema de elecciones si llega a haber una reelección siento que sí va a haber un voto de castigo indudablemente. Va a ser una elección yo la veo que sí la libra Chema pero de una manera muy cerrada. O sea, va a ser más, a lo mejor siento que por un tema de estructura va a estar muy, muy cerrado a comparación que si me dices oye, pues lanzamos un perfil nuevo, un perfil que no haya estado metido en estos enrollos por parte del PRI, creo que la puede librar muy bien. Digo, y ahí hay perfiles que han levantado la mano y perfiles que la misma estructura los ha candidatiado que creo que pueden ser un beneficio para el municipio. Igual, a ver, los perfiles de Morena sin mencionar nombres, no me quiero meter en broncas de ese estilo, son perfiles nuevos los que vienen para la alcaldía. Así es. No es el tema de que otra vez Armando Guadiana. Son perfiles nuevos que a ver, vienen a rejuvenecer también el partido de Morena. Creo que también por ahí debe de darle el PRI, PAN, PRD, el caso del PRI nada más, porque sí, yo sigo una imagen manchada del alcalde hoy por hoy. A ver, es que honestamente, a ver, en el PRI siempre son los mismos. Yo quisiera, y no es por agredir a nadie ni por tirarle a nadie, pero a ver, de las estructuras que tienen de jóvenes, mencióname uno solo que realmente le den la oportunidad. A ninguno, porque los quieren para conseguir votos, para pegar calcas, o sea, a ninguno. Siguen siendo los mismos y se turnan y es, te di tal favor, te lo cobro. No, acá no, o sea, es más, no solo en la alcaldía, en casi todas las candidaturas te aseguro que son perfiles nuevos y van a ser perfiles nuevos y sobre todo jóvenes, es lo que estamos trabajando, es lo que estamos haciendo, nos estamos formando para entrarle porque es necesario, porque no podemos dejárselos a los que ya lo hicieron y lo hicieron mal. entonces también, y ahí quiero mencionar algo, a mí también me duele cuando de repente llegan perfiles de otros partidos queriendo tenerlo todo, pero eso pasa porque no nos involucramos del todo a veces los jóvenes, pero si nos formamos, si le entramos, cuando lleguen va a ser, no, espérate, tenemos todos estos chavos que le van a entrar, entonces, yo quiero creer que sí les vamos a poder dar la vuelta y yo creo que vamos a tener muy buenos candidatos y candidatas para ese entonces, entonces, creo que hay que romperlo, creo que hay que romper y yo, bien honestamente lo digo, si nos vamos a una elección honesta, sin despencitas, sin compra de votos, les ganamos, no hay manera de que el PRI nos gane. No, a ver, pero todos los partidos lo hacen, todos los partidos lo hacen. si nos vamos a una elección justa, no hay manera de que el PRI, el PAN y el PRD nos ganen. No, a ver, ni en Saltillo ni en ningún otro lado. Hoy por hoy aquí en Saltillo y Coahuila es impensable que el PRI pierda. el tema de la estructura. Bueno, por toda la estructura y corrupción que hay. No, por la estructura que se tiene. La estructura del PRI es una estructura enorme, grandísima, que va a tardar aquí, sí, yo veo muchísimos años en que se vaya, se despolvorone, a comparación como lo vimos en el Estado de México. Desapareció prácticamente la estructura. Le aventajaron como casi, ¿qué fueron? 15, 20 votos Morena al PRI, cuando se supone que era el bastión fuerte del PRI. Creo que hoy por hoy lo más rescatable del PRI o lo único rescatable está aquí en Coahuila. ¿Qué es el punto fuerte que deben de tener? Lo que mencionamos, nuevos perfiles, nuevos perfiles, nuevos perfiles, gente que viene trabajando, que viene haciendo las cosas bien. Oye, ¿sabes qué? Pues dale la oportunidad. El desgaste del alcalde hoy por hoy, estas controversias que se están dando, sí le van a afectar. Va a haber un voto de castigo muy muy grande la verdad y como te lo digo, a lo mejor puede que llegue a ganar muy apretado por el tema de la estructura y en eso sí, corre el riesgo hasta de perderla. Pero si mandas un perfil nuevo, un perfil que esté, venga de trabajar de otro lado, tenga otro puesto que no se haya visto en tanta grilla, pues indudablemente creo que se puede ganar por parte del PRI mismo de esta coalición y yo lo que siento en el lado de Morena es ahora sí con estos perfiles nuevos que están sumando, pues dale a la siguiente elección y ahora sí agárrate, diputaciones locales van a estar más peleadas, el mismo Senado, el Senado va a estar muy peleado aquí en Coahuila. Entonces, esos son los puntos que el PRI hoy por hoy tiene que estar viendo, le dar una renovación, decir de que, oye, ¿sabes qué? ya no vamos con los mismos, dale oportunidad a esta persona, a esta persona, ¿por qué te tienes que ir con un candidato que ha perdido a lo mejor tres elecciones seguiditas y le das otra vez la oportunidad? ¿O por qué tienes que ir con una persona que trae polémica, tras polémica, tras polémica? Son esos cambios que deben de ir haciéndose. No, mira, para ir cerrando este punto, yo te lo adelanto, no nos vamos a esperar a la siguiente, desde esta siguiente le vamos a entrar, desde el 2024 le vamos a empezar a entrar y vamos a entrar con mucha fuerza y también algo, por algo mencionaba ahorita lo del dinero que se fuga a otros lados, me duele ver a Saltillo así, yo creo que la gente tiene que despertar, a mí me duele mucho, no voy a decir en qué coluna vivo porque luego va a haber alguien enojado, o club de fans que te vayan a visitar, pero yo cuando me voy al gimnasio siempre me voy caminando, yo no tengo carro, me voy caminando y me dolió mucho realmente ver a una niña como de tres años, iba yo por la banqueta y la voy viendo como que tiene alguna situación en sus piernitas, entonces tenía que andar como en un andador medio extraño y ahí va su mamá con ella, o sea, ver las banquetas de plano en un estado deplorable y la niña, o sea, caray, era un martirio para ella poder caminar por ahí, o sea, si tiene dificultad, todavía como está la circunstancia de Saltillo no se lo permitía, de verdad duele verla así, o sea, y eso va a ser tal vez toda su vida si no hay un cambio ahorita y de verdad, créanme que es un dolor y claro, lo ignoran, los que toman las decisiones lo ignoran porque no les importa, porque no conocen, porque nunca les ha interesado, porque ellos se la pasan bien feliz en el norte, donde todo está a toda madre y por eso invierten 40 millones de pesos en su tontería de paseo capital cuando hay tantas necesidades y la gente está sufriendo y no se dan cuenta, entonces, para mí, tiene que haber un cambio ya y si ellos no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer porque ya no podemos soportar más. Y para nuestros espectadores, un mensaje, el que hablemos desde ahorita del tema de las elecciones no es que nos salgamos del tema principal que es la renovación del contrato de Saltillo con Aguas de Barcelona, sino una realidad que sucede en la actualidad, como el gobierno priista del estado de Coahuila y de Saltillo, lo repito nuevamente, ha caído en una zona de confort, de que tenemos un voto duro, un voto seguro de la ciudadanía y vamos a tomar las decisiones que sean necesarias, las que más nos convengan, las que más nos convengan en nuestros bolsillos sin contemplar la decisión de la población. Y esto, como lo menciona Jorge, como lo menciona Leonardo, pues iba a ser un factor en contra tal vez para el alcalde. Si nos vamos a las elecciones de gobernador del 4 de junio, sumamos los votos que obtuvo Ricardo Mejía, que obtuvo Armando Guadiana, Lenín Pérez, que eran oposición del PRI-PAN-PRD, ¿cuánto sumaba? Más del 42-43%, que no fueron juntos, pero es un 42-43% de la ciudadanía que realmente quiere ese cambio. Entonces, es algo que la bastión del PRI ahora debe tener en cuenta que estas decisiones a corto o mediano plazo realmente les va a afectar. Desde esta nueva elección, al ver los nuevos perfiles de Morena, van a tener esa dificultad porque si siguen poniendo a una persona que ya se siente un poco desgastada como el alcalde Fraustro, pues realmente las decisiones van a recaer no solamente en el político principal, sino en quien lo rodea. Y lamentablemente, a la hora de repartir culpas o repartir macanazos, como se dice, pues ahí está el político principal, aunque él no haya tomado la decisión al 100%. Entonces, yo creo que es ahí donde esa zona de confort los terminó consumiendo en esta administración municipal y deben planear una nueva estrategia. Así es. Fíjate que, indudablemente, aquí el tema más manchado es el municipal, el gobierno municipal, quienes conforman este gobierno. Así es. porque lo mencionamos, vamos a ver, es que no es una, no son dos, son tres, ¿en qué les gusta? En los últimos dos meses. Dos meses, sí. O sea, te está llevando más de una polémica por mes. Entonces, es cuando dices, a ver, indudablemente se necesita un perfil nuevo, alguien que venga a refrescar este tema y, a ver, no, no seguirle por el mismo caminito porque ya vimos que no es la respuesta. Les damos otros tres años al gobierno actual y qué va a pasar. Entonces, yo sí veo la misma gente de esta coalición de la alianza PRI-PAN-PRD que sí van a ir por otro lado, sí van a ir a buscar otro perfil porque ya el tema del alcalde está deteriorado, el mismo alcalde está cansado y hay gente, hay perfiles que a lo mejor no son tan mediáticos como lo puede llegar a ser el alcalde hoy por hoy, pero tienen un mejor currículum, tienen esa juventud para trabajar. Algo que yo siento muy importante es, a ver, el político nada más se para en las colonias cuando es campaña. Así es. Indudablemente. Sí. Porque si las elecciones son el 4 de junio, al 5 de junio no se vuelva a parar ni en la guayulera ni allá en la Nueva Májera, en ningún lado de esos. No pasan de aquí de beca ranza. Ah, bueno, ir buscando qué político o qué funcionario público ha ido haciendo esa función, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Este cuate está haciendo su trabajo, está con la gente, está llegándose con ellos y no decir de que, oye, pues alguien que desde que acabó la campaña no se ha parado a ninguna colonia y nada más está corte el listón y vámonos. Claro. De nuevo para la casa. No, y, a ver, bueno, yo ahí sí pienso diferente. Pueden poner a alguien joven, pueden poner a quien sea. La idea de un gobierno, del PRI, el PAN y el PRD siempre ha sido la misma, que es mandar a alguien enfrente, hacer sus cochinadas y el culpable es ese o el celebrado es ese. O sea, no va a cambiar, es la estructura, está podrido, se necesita un cambio real y es más, yo sí te lo digo, tú, tú dices algo muy cierto. A ver, van en tiempo de elecciones y nunca más se van a parar. La diferencia de nosotros, Alberto Hurtado, que ya es diputado electo y que es, que es un cuatazo impresionante, muy preparado, todos los días, todos los días va a una colonia diferente a visitar. Todos, esté en campaña, no esté en campaña, siempre va. Y es el estilo de Morena. No, no, no. Acá también hay perfiles, está, por ejemplo, está, te puedo decir un Gabriel Elizondo, te puedo decir un Javier Díaz, que es quien también se está escuchando. Van día con día, este... No, pero ellos van para elecciones. A ver, Alberto va desde mucho tiempo, o sea, él va desde hace tres años. O sea, él no tuvo que hacer campaña para diputado, porque él es diputado joven, entró en las pluris y él sigue yendo y va a seguir yendo, eso te lo aseguro. Y a ver, yo también sé que nosotros, entrando, la izquierda, entrando al municipio de Saltillo, vamos a defender hasta con los dientes a la gente y hasta que eso pase van a haber cambios reales. No, no me digas que van a defender como guerrero. No, no, no. A ver, no, claro que no, pero vamos a defender de verdad a la gente porque ese es nuestro estilo. O sea, vamos a estar cercanos y sea lo que se tenga que hacer, si es por la gente, se va a hacer. Definitivamente, para próximas elecciones en el estado de Coahuila se necesita una nueva estructura, unos nuevos perfiles para los candidatos y cuidar, no caer en la redundancia de nada más en elecciones me paro en colonias, ya después no me vuelven a ver, que desde mi persona creo que fue algo que sucedió con el alcalde actual. Lo vimos en ejidos, lo vimos en colonias, pero después de eso pues ya fue raro quien lo conociera, ¿verdad? Entonces es algo que hay que cuidar para próximas elecciones y vuelvo a invitar a la ciudadanía a estar más participativa en los temas que se tocan en nuestra localidad, como por ejemplo el tema de aguas de Saltillo, que es algo muy importante, cuidar nuestros recursos, estar más incorporados en estos temas. Quiero agradecerles, Jorge, Leonardo, me dio mucho gusto verlos nuevamente y también agradecer nuevamente a la Mare Mestiza, a la chef, Mayra Arenas por esta invitación, por esta comida tan deliciosa que se ve. Ahorita vamos a tener el gusto de degustarla, ¿verdad? Vaya la redundancia. Agradecemos esta invitación para poder grabar la transmisión de la Mesa de Opinión Young aquí. Nos vemos en la próxima transmisión, muchachos. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!